Más de 100 asombrosos espantapájaros están listos para recibir a miles de visitantes en el Jardín Botánico de Nueva York. Junto a ellos, decenas de calabazas talladas conforman el Jardín de Calabazas Tenebrosas de Halloween. Nos encanta el otoño y nos encantan las plantas, por lo que presentar calabazas y lo sorprendentes y diversas que son, es un evento que tiene connotaciones realmente impresionantes de otoño. El Jardín también contará con actividades como el fin de semana de calabazas gigantes y actividades nocturnas. Tenemos algunos eventos realmente divertidos para los niños y las familias. El 26 y 27 de octubre tendremos eventos nocturnos, las noches fantasmagóricas. Ubicado en el Bronx, el Jardín Botánico atrae a más de un millón de visitantes cada año y cuenta con uno de los programas de investigación y conservación de plantas más grandes del mundo. Con información de la Oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.